La reforma pensional podría complicar el futuro de los colombianos en lugar de asegurarlo. ¿Cómo esta reforma afecta a jóvenes, mujeres, trabajadores informales e independientes? ¿Qué consecuencias traen en largo plazo? La reforma fija un umbral de ingresos para que los aportes de los trabajadores pasen obligatoriamente a colpensiones y así solucionar el problema de falta de dinero en el sistema de pensiones públicas. Este déficit se debe a que cada vez más hay menos jóvenes aportando y a que no se ajustaron los parámetros de liquidación, haciendo que Colpensiones pague pensiones más altas de lo que las personas ahorraron durante su vida laboral. La reforma busca centralizar los ahorros en un fondo estatal para conseguir más recursos inmediatos y subsidiar la mayor cantidad de bonos pensionales, entre ellos seguir pagando las pensiones más altas que seguirán vigentes. Si nos enfocamos en el pilar semicontributivo, esta reforma es injusta e inequitativa con trabajadores informales e independientes, jóvenes y mujeres que tienen una alta probabilidad de no pensionarse. Promete ser un salvavidas, pero no lo es, porque obliga a muchos a aceptar una renta vitalicia que puede llegar a ser más baja que lo que cotizaron e incluso inferior a la que recibirán en el pilar solidario. Una renta entre 70 mil y 230 mil pesos que recibirían después de cumplir con unos requisitos de edad y de semanas de cotización más altas que los demás pensionados y que el que recibirían en un ahorro individual. Con esta renta vitalicia, quienes estarían en el pilar semicontributivo no tendrían posibilidad de recibir la devolución de sus ahorros, rentabilidad ni heredar su pensión. Este pilar no incentiva el ahorro, por el contrario, motivará a que las personas no coticen para quedar en el pilar solidario y así recibir el subsidio del Estado. Los jóvenes serán los más perjudicados. Una generación que ya lucha con la inestabilidad laboral tendrá un futuro incierto sin incentivos para ahorrar, pues se enfrentan a un sistema sobrecargado e insostenible, que no les asegurará una pensión adecuada para su vejez. Las mujeres y los trabajadores informales no se quedan atrás en las desventajas. Esta reforma no hace nada para mejorar el acceso de las mujeres a mejores ingresos pensionales. Y a los trabajadores informales e independientes no les da opciones flexibles para cotizar. ¿No merecen todos un sistema que reconozca y se adapte a sus realidades laborales? El pilar solidario es esencial para 2.5 millones de adultos mayores vulnerables. La reforma debería evitar que esa cifra aumente y buscar reducirla. Los fondos para estos bonos podrían obtenerse de otras fuentes gubernamentales, no solo de los subsidios de trabajadores que ahorran con esfuerzo para su vejez. Entre otras preocupaciones de la reforma es que el Banco de la República se encargue de las pensiones. ¿Generaría conflicto de interés el intentar balancear la rentabilidad del fondo de pensiones con las políticas económicas del país? Este tema deberá analizarse con responsabilidad. La reforma parece más una imposición que un incentivo para ahorrar para la vejez. No garantiza pensiones dignas. Lejos de ser una solución, es una medida temporal. El sistema pensional colombiano necesita más competencia. Por un lado, que Colpensiones, como fondo público, entre a competir con las mismas reglas de juego. Y por el otro, que haya más fondos de pensiones. Los colombianos necesitan incentivos para ahorrar, libertad de elección y un sistema flexible que se adapte a las realidades del mercado laboral. El Congreso tiene en sus manos la responsabilidad de garantizar un futuro pensional digno y sostenible para todos los colombianos.